¿Qué es la salud mental? ¿Hasta qué punto llega en el cual creéis que hay que pedir ayuda o en el que realmente te das cuenta de que tienes que pedir ayuda o tienes un problema? Yo creo que desde el momento en el que tienes un mínimo síntoma ya tienes que reaccionar si puedes. Yo entiendo que hay veces que el miedo te frena o tu circunstancia, pero cuanto antes lo gestiones y antes lo intentes solucionar, antes vas a empezar con ese proceso. La cosa es pedir ayuda en cuanto empieza tu problema. Hay que normalizar con las molestias físicas. Tú a la mínima que sientes algo que te molesta, que te está interrumpiendo la rutina, digamos, que no te permite seguir con tu vida diaria, pues hablarlo o ir al médico. A mí me hubiera gustado como amiga, como hermana, como hija, tener unas pautas para ayudar a otras personas. Me las hubieran dado, por ejemplo, en plan, si eres la mejor amiga de una persona que tiene esquidofrenia, bipolaridad y tal, actúa de esta forma, llama a estas empresas, a estas personas. Eso a mí sí que me hubiera gustado. O no utilices este recurso, porque hay mucha gente que tú intentas ayudar y básicamente ciegamente igual puedes liarla más porque no sabes. Y es que nadie sabe. Porque siempre dicen, no, sí, si te pasa algo a ti, pide tu ayuda o haz esto. Y si le está pasando al de al lado, ¿yo qué hago? Yo no sé qué hacer. Entonces, en ese aspecto también yo estoy contigo. El tener un recurso para las personas que están al lado de la persona que está sufriendo. Características que hayas tenido relacionadas con esto. ¿Habéis tenido apoyos desde un inicio? ¿Los habéis buscado? ¿Han llegado? ¿Se han dado cuenta? ¿De qué os pasaba algo? Más han ido llegando. Porque es verdad que, por ejemplo, en mi estado personal, yo tampoco lo estaba manifestando. Yo tampoco me estaba dando ni cuenta yo. Entonces, al final, fueron llegando y te vas dando cuenta de lo que pasa y de lo que tienes que buscar y a quién tienes que recurrir y todas estas cosas. Pero en mi caso, por ejemplo, han ido más llegando que yo los he ido buscando. Un punto en el que no estás bien, que no te das cuenta de que has estado tan mal. Eso es. Es como ciegamente y de repente dices, hostia, es que igual sí que estaba mal. Y no me estaba dando cuenta hasta ahora que estoy tocando fondo. Cuando muestras síntomas, es un patrón que se repite, digamos, muchas veces. Y yo al final mostraba síntomas en el colegio, por ejemplo, como os he dicho antes. Pues de que si es un alumno que no tenía ganas de estudiar, está aburrido, al final es como que está manifestando algo que viene más de dentro. Pero otras personas no lo manifiestan igual. Entonces, las ayudas pueden venir de una manera más complicada, digamos, porque igual no... O sea, como no lo manifiestas, pues no es que no se preocupe nadie. Pero es como que está súper focalizado todo a seguir patrones, como ha dicho él. Y si no nos presentas, no te dicen, oye, estamos aquí. O sea, y como hemos dicho antes, que los docentes parece que no están preparados para esto, es más complicado para algunas personas igual. ¿Recomendaríais entonces, por ejemplo, aunque no salga de ti, aunque sea complicado, buscar ayuda desde un inicio? Yo lo digo siempre. Ahora mismo que se está como más normalizando esto de ir al psicólogo, pedir ayuda a quien sea, tal, hacerlo. Yo creo que también es crucial saber... Y también dejarse querer. Es muy difícil dejarse querer. Pero luego también aceptar que tú cuando necesitas ayuda no nos gusta. Ah, bueno, yo creo que hay esa tendencia a no querer aceptar que necesitamos de otros para salir, ¿eh? Nos creemos capaces, pero luego no. Y somos dependientes, somos seres interdependientes. Te quiero decir, necesitamos el uno del otro. Si tú no dejas que te ayuden, al final, o sea, si piensas, puedo controlarlo solo, pero realmente no lo sabes. O sea, no te puedes dejar viajar solo por ahí. Pero que, en verdad, el problema este viene del principio de que nadie está normalizando el que vayas a pedir ayuda. Que vas a pedir ayuda y ya estás loco. Es que no tiene ningún sentido. O sea, la mínima que ya dices, no, sí, ¿por qué empezaba a ir al psicólogo? Y ya todo el mundo te mira con una cara como de, ala, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Desde cuándo? Y ya es cuando se preocupan y es como tú, no sé. Que la gente todavía cree, en general, ¿no? Que el tener esquizofrenia es escuchar voces y vas a acabar matando a alguien por eso. Es un estigma que se tiene sobre la salud mental y sobre la gente que va al psicólogo. Eso es algo que hay que quitar lo importante para que la gente sea capaz de pedir ayuda. De la mente nadie te habla, ¿eh? Y de cómo funciona tu cerebro y de qué trastornos puedes tener, omitidos totalmente. No, mira, es una chorrada puede ser, ¿eh? Pero, por ejemplo, te ayudan, te enseñan a reanimar a una persona haciendo el más agente cardíaco. Pero, por ejemplo, cómo cuidar un ataque de ansiedad que le puede dar a cualquier persona en una clase, más normal que un ataque al corazón. Eso nadie te ha enseñado a tratar a alguien. ¿Tú has notado presión hasta ahora? ¿A ti te han metido ya alguna idea preconcebida? Sí que creo que hay mucha presión, bueno, sí sé que hay mucha presión alrededor de la selectividad de la universidad o lo que sea. Sí, porque siempre dicen, tienes que sacar esta nota para ser lo mejor, pero claro, como ha dicho él, no todo el mundo quiere ser un abogado, no todo quiere ser doctor. Tal vez tú quieras, yo qué sé, tener una granja o cualquier tipo de trabajo que a ti te pueda apasionar, como ser barista, cualquier cosa, que no necesitas una nota, y como no necesitas hacer un examen y no necesitas una nota, ya te van a estar tachando de un fracasado, de alguien que no ha conseguido nada en su vida, cuando tú, bueno, estás intentando ser feliz con un trabajo que te gusta, aunque no te vaya a hacer rico. Y esos temas, hay mucha presión por querer que esté el dinero por encima de la felicidad. Que también estamos en una sociedad capitalista, se necesita dinero, pero realmente yo lo que quiero es tener una vida tranquila y feliz, no quiero cobrar 10.000 al mes tampoco, yo prefiero algo más tranquilo, aunque cobre menos, no quiero eso, yo no quiero ser doctor, yo no quiero cobrar 10.000 al mes, yo quiero una vida más tranquila, aunque no tenga que estudiar, y aunque la gente lo vaya a ver por un fracasado, porque no tengo que estudiar cuatro años o más una carrera. Sí, algo más sencillo. El chaval este que sacó, no sé si era el que había sacado la mejor nota de selectividad de toda España, que se quería meter a hacer, no sé si a filología de no sé qué, ¿no? ¿Pero le cayó una? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Pero cómo vas a desperdiciar esa nota? Déjale, que haga lo que quiera. ¿Por qué le estás metiendo presión a que te meta en una carrera que tiene un 13? Si tiene un 13 y quiero meterse en una carrera que tiene un 5 de esto, ¿qué más te da? Eso se nos está, además, yo siento que se nos está cuestionando constantemente nuestra vocación. Y nuestra vocación tiene que estar dentro de un marco bastante definido. Y más en la era tecnológica de, como estudias letras, te vas al hoyo. O estudia arte y bueno, y te mueres del hambre. No, y que luego la gente que igual está haciendo ciencias, y el profesor le está machacando tanto, diciéndole que no vas a hacer nada en la vida porque no se te da bien, y se ha cambiado letras solo por ese profesor. Y han tenido que volver a meterse en otro sitio, han tenido que cambiar todo lo que quería hacer, porque te han dicho que no vales. O al revés, que estudian ciencias por inercia. Porque sí, porque tengo más puertas. Sí, ciencias, va, no me molesta, no me incordia, pero tampoco me apasiona. Porque también a veces papá y mamá me han dicho que esto es lo correcto. Sí. Y por qué con 17 años no piensas que es para ti lo correcto, ¿sabes? De cara al futuro, que es lo que quieres. Bueno, cambiando un poquito así ya de lo académico, relacionando también a la salud mental, a los primeros pasos que se dan para buscar ayuda, para contárselo a la familia, a los amigos y demás, ¿creéis que es importante la primera toma de contacto que tenéis, por ejemplo, con una amiga, un amigo, un primo, tu madre, tu padre, elegir las palabras correctas? Es muy importante, es una de las cosas más importantes, saber a quién empezar a contarle las cosas cuando estás descubriendo tu salud mental. Porque se lo puedes decir a alguien que tú crees que es muy amigo, pero le dices, tengo depresión, y te puede hundir más de lo que te han hundido en la vida. Te puede decir cualquier barbaridad que sí es porque no te quieren, que sí, cosas bastante raras, que sí que me han dicho en verdad, solo por tener depresión o ansiedad o cualquier cosa, es muy importante la primera persona a quien se lo dices. Yo también, yo creo que es crucial, estoy contigo, pero también veo que no siempre hay alguien al que poder contárselo. Por eso lo de faltan recursos, no hay psicólogos, no hay pedagogos. Sí, por eso mismo yo creo que todos en sí deberíamos ser, pero deberían educarnos para ser más abiertos con estas cosas, pues para que no pase lo que estáis diciendo, de que sientes que no tienes nadie a quien contárselo, o que no tienes recursos, o sea, lo que no es normal es que haya gente que se sienta realmente encerrada, de que no tienen a nadie a quien contárselo. Os quería preguntar, pues ya en más cuestiones y perspectivas de género, por ejemplo, la presión social que puede recibir un hombre a la hora de no ser vulnerable, ¿creéis que tiene algo que ver con que no se abra, por ejemplo, a la hora de admitir que tiene algún tipo de problema relacionado a la salud mental? Yo desde mi experiencia, vamos, lo de la masculinidad frágil a borbotones, o sea, pero, o sea, giras la cabeza y todos dan positivo, te quiero decir, ninguno, ni gestión emocional, todo para dentro, y es verdad, te meten unos conceptos sobre todo relacionados a los roles de género que están asociados normalmente, pues eso, a unas actitudes, y bueno, y unas conductas de autoridad, de control, etc., que luego eso te, si tú te intentas salir de eso, te pesa, el que es consciente, le pesa, y yo he tenido alguna charla tal sobre cómo un hombre, pues se sentía esto, con el tema de la masculinidad frágil muy vulnerable, y no encontraba ningún tipo de apoyo ni recurso, y era un chico, pues que se quería abrir perfectamente, y quería trabajar sus emociones, y no tenía espacios, ni recursos, y eso es a lo que voy, y luego se nota mucho, y la necesidad de tener que decir X o Y, por la presión, de ser un hombre, de que yo no puedo llorar delante de... Y luego a mí esto, yo de lo que he visto, lo veo muy bien reflejado en las relaciones normalmente heterosexuales, yo veo muchos hombres que luego, entre hombres, igual no se abren, dicen tonterías, y tienen que marcar territorio, y luego a las mujeres parece ser que cuando están a solas en una relación íntima o sentimental, parece que les deben a la mujer sensibilizarse y humanizarse con ella, y abrirle su corazón a ella, y chicos de estar llorando con su pareja, y no tener la confianza con los colegas de decirle lo que sea, y la inercia otra vez. Pero aún así, sintiéndose súper avergonzados cuando lloran delante de sus parejas, además, o sea, sintiendo que es algo como súper, o sea, de que eres súper vulnerable, de que estoy pareciendo un crío, lo que sea, o sea, y eso es una cosa que la tenemos aquí dentro, o sea, pero prometidísima, y es que eso nos lo tenemos que sacar, o sea, porque es que no es así para nada, es que es normal que llores, es normal que te sientas mal, y lo tienes que mostrar al final. Ni que te tiene que gustar ni el fútbol, ni ser un machirulo, ni hacer el tonto, ni encandilar a todas las chicas, o sea, te quiero decir que hay que romper con eso, pero ya, y es una barbaridad, porque lo que están sufriendo son hombres y hombres, sobre todo adolescentes, que se sienten eso, perdidos, y eso al final luego pasa factura. ¿Creéis que hay algunos que están como muchísimo más aceptados, normalizados que otros? Os pongo un ejemplo, que vuestro amigo o amiga os diga que tiene una depresión, a que vuestro amigo o amiga os diga que tiene bipolaridad. En la esquizofrenia, el, el, no sé cómo te digo, el tópico, o sea, lo típico que es, pues el loco que está, está internado, lo que ha dicho antes, no, sí, 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 lo he dicho antes, de que te está diciendo todo el rato una cabeza, o sea, alguien, que, eso es. Que escucha voces, que si lo sueltas va a matar a todo el mundo, que le dan ataques, y luego, o sea, pues realmente conoces gente, o sea, en el día a día igual, imagínate, y cualquiera puede tener esquizofrenia y no lo sabes porque... Sí, que está mucho más extendido de lo que creemos, solo que evidentemente tiene el miedo de decirlo, como pano. Porque sí que hace tiempo en Twitter la gente empezó a quejarse que en las películas de terror utilizaban a personas con discapacidades físicas, no en plan que tienen problemas en la cara, o no sé, personas amputadas, o cualquier cosa, pero nadie se está quejando de que en muchos géneros de películas el malo siempre tenga esquizofrenia o bipolaridad. En plan, el hecho de que siempre, bueno, no siempre, pero en gran parte de ese tipo de películas hay una persona con personalidad múltiple y siempre alguna de las personalidades múltiples es un asesino y en plan todos son como súper normales y así y siempre hay una que tiene que ser mala. Sí, como si la gente que no tiene nada de eso no hiciera nada malo, ¿sabes? O sea, como si la gente que no tiene esquizofrenia no fueran unos santitos todos. O que la gente incluso está dando la imagen de que la gente que tiene, por ejemplo, personalidad múltiple, va a tener una personalidad que se va a volver loca en cualquier momento y te va a matar. No, o sea, puede ser que tengas personalidad múltiple y que seas un amor con todas. Como con el COVID, ¿no? La pandemia, ¿no les hacían a los autistas llevar una banda azul? Sí, creo que en un inicio, sí, les hicieron en un inicio, les iban a obligar a llevar una banda azul porque había de ser que la gente veía en plan a los padres saliendo con los hijos a dar un paseo porque es una necesidad. En el confinamiento. Y de gritarles, humillarles, insultarles, porque ¿qué haces tú en la calle? Y de la necesidad de marcarles. Yo realmente, durante la pandemia, por temas de ansiedad, tenía que salir a la calle y realmente no me marcaron con nada. Simplemente tenía un papel, porque se me acercaba la policía que viera que yo tengo un informe médico en el que me permiten salir durante X tiempo de casa y ya está, realmente no... La persona cercana a mi círculo me dice que tiene esquizofrenia me va a chocar mucho más que alguien que me diga que tiene depresión. Tenemos que tener todos esa seguridad de... O sea, cualquier cosa, sea, me digas, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes esquizofrenia, tienes bipolaridad, lo que sea. Pues tener seguridad de decirle, oye, pues vete a tal sitio. O sea, vete al psicólogo, vete a esto... Pero estar seguro de que le va a ayudar. O sea, de que esos recursos buenos existen y que van a poder ayudarte. ¿Qué opináis acerca de esto? ¿A que a las mujeres también se les pueda dar como pie a tener este tipo de problemas de salud mental? Yo sobre todo lo he visto con el que siempre estás contenta, feliz, lo que sea, vistes bien todos los días y el día que... Porque no te apetezca, o sea, ya no porque estés más, porque no te apetezca poner una sonrisa, ponerte más guapa, maquillarte, no sé qué, ya te estenga, quien sea, la persona que sea, ay, pero ¿qué te pasa? Te veo así como mal, ¿no? ¿Qué te pasa? Y es como... Sí. Vale, sí. No, y luego sí, por no hablar de todo el estrés y presión sometido, pues a nivel de eso, de anatomía, de tener unas tetas... Los complejos creados, unas tetas perfectas, un cuerpo perfecto, un tal no sé cuál, tienes que ser tal, tal, tal... Sí, sí, que al final es una presión constante que ya vives en todos los lados. Y que sin querer la gente lo hace, porque ya es sin querer, es lo que la gente espera de que tú seas una mujer, y ya está. Es lo que hemos mamado. Eso es. No, 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 y que todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Todo el mundo alguna vez ha metido la pata en alguna cosa de esas, en pensar incluso que alguien no está siguiendo este canon, ¿no? Y eso que lo has visto toda la vida y lo hace un poco distinto, dices, uy, algo está mal. Me gustaría como finalizar sabiendo vuestras opiniones como unos alegatos finales, pues para saber qué os ha ayudado para superar esto, para seguir trabajándolo. Yo sobre todo me he apoyado en la información. Yo creo que hay muchos vídeos educativos, etcétera, luego aparte de amigos y familia, pero sobre todo charlas de psicólogos y autoconocimiento. Y yo pues me he quedado con muchas frases, pero por ejemplo, tú eres el que crea tus propios fantasmas, solo eres tú el que los puede eliminar. Y luego yo me quedé con otra, que es, al igual que el miedo te paraliza, también puede servir de motor. Yo quiero decir que siento que es importante que cualquier persona que esté viendo esto que no sienta que está solo o sola. O sea, que lo que sientes tú, o sea, ese problema que sientes tú, cualquier cosa que te esté afligiendo en este momento, que lo sienten mil personas más en el mundo, o sea, un trillón de personas y pues al final no estás solo. O sea, que todos nos hemos sentido mal alguna vez en nuestra vida. Que no pienses que no tienes a nadie porque no es cierto. O sea, tú ten la seguridad de que puedes abrirte y si sientes que no tienes a nadie, pues, o sea, realmente, es que seguramente estás equivocado porque siempre hay alguien. Siempre, siempre hay alguien. Y si no te lo decimos desde aquí tú nosotros, que no estás solo. Que al final, por muy solo que te estés sintiendo, por muy en la mierda que estés, al final siempre vas a tener a alguien. Tienes que ponerte a pensar un poco. Alguien, algo que te va a sacar de ahí, que te va a coger y te va a ir para adelante. Ese alguien, si sientes que no tienes a nadie, alguien que siempre vas a estar, vas a ser tú mismo. Exacto. O sea, siempre vas a estar tú mismo. También te puedes sacar las castellas de fondo. Lo más importante es que estés bien contigo mismo porque es la única persona que va a estar toda tu vida contigo. Toda tu vida, toda tu vida. Vas a nacer, vivir y morir contigo mismo. Tienes que ser feliz con tal y como eres, aceptarlo y ya está, vivir con ello porque eres así. Algo muy importante que hay que tener es el valor y la verdad es que no hay forma de ser valiente si no tienes miedo. Así que el hecho de que tengas miedo no va a hacer que seas peor o menos valiente, no. Las personas que no tienen miedo son las que no son valientes. Hay que sacar el miedo, buscar el valor y pedir ayuda. Como ha dicho, puede servirte de motor. Te puede paralizar, pero también te puede servir de motor, sí. Sí, coraje significa al final reconocer nuestros propios miedos. O sea, ser valiente realmente es eso. Y utilizar esos miedos para algo bueno. Y yo como último diría conocerse. En buscar lo que realmente te gusta, lo que realmente te llena. Y si no sabes qué te gusta, al menos decide qué no te gusta. La pintura, la música, la lectura, parecen tonterías. Pero algo va a tocarte. Algo va a haber siempre que te toque. Algo va a llegarte. Y tienes que saber estar solo porque es que... O sea, si no sabes estar solo, tienes algún problema. O sea, si no estás a gusto contigo, tienes que mirarte algo. O sea, tienes que poder abrirte, hablarlo porque... Conocerte. Y cómo te hablas, yo por último ya, cómo te hablas a ti mismo. El día que empieces a cambiar cómo te hablas a ti mismo, ya la propia oración sintáctica, parece una tontería y parece un esfuerzo artificial cuando lo comienzas a hacer. Pero ya el cambiar, cómo te vas a hablar contigo, el tono, qué te vas a decir, aunque sea autópico y Mr. Wonderful, es crucial. Sí, sí. Decirte cosas bonitas. Trátate como a la gente que quieres. Eso es, trátate como a alguien que quieres. Querer estar mal cuando se está mal, no estancarse cuando se está mal, buscar ayuda cuando se está mal y trabajar en lo que estás haciendo. O sea, no en lo que estás haciendo mal, sino en por qué estás mal y ya está. Y buscar ayuda e intentar solucionarlo o trabajarlo de alguna forma. Muchísimas gracias por todo lo que habéis dicho y por abriros tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!